Música Mis textos siempre han sido muy poéticos en el mundo de la música. Lo que yo hacía, componer canciones y cantarlas en público. La experiencia, por ejemplo, la del disco fue muy buena porque ahí están gente como Carlos Cano, está Joaquín Sabina, está Paco Ortega, está Raúl Alcover, está Javier Ruibal. Cuando yo me tomo en serio la poesía me doy cuenta de que no sé nada. Entonces me busco maestro y empiezo desde cero otra vez. Es una disciplina muy exigente porque es un instrumento de alta precisión. Lo que procuro es que mi poesía sea muy clara, que no sea nada hermética. Cada vez escribo más de la vida cotidiana, de la vida cotidiana, porque creo que es lo único que tenemos. Cuando empiezas a escribir, a escribir, a escribir y pierdes la noción del tiempo. Esa fase es muy placentera, la lectura en público. Me encanta la oralidad y transmitir de mi propia voz los poemas. Ya no soy una persona joven que quiere comerse el mundo. Yo me conformo ya con que el mundo no se me coma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!